¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Uy! ¡Se regaló, wey! ¡Un dulce! ¡Se mató ya! ¡Ajapó! ¡El intelecto superior de ese! ¿En serio? ¡Je! ¿A dónde va el mono? ¡Será el año del otro día! ¡El diablo suicida! ¡Un marciano! ¡Que quería! ¡Ojo! ¡Míramelo bien! ¡El diablo! ¡Que quería! ¡Los encuentran! ¡Los encuentran! ¡El diablo! ¡BLOMOOOOOO! ¡Se te lo robó! ¡Yo soy muy blue wheel! ¡Ay, blue! ¡Cuidado que sé que ningún hombre es un suicida! ¡Evely no tiene abortes! ¡Ay! ¡Yo me llame! ¡Yo me llame! ¡Pues si no había mani... si yo no era... ¡NO! ¡DIM! ¡JA! ¡El misterio que todo científico ha dejado perple! ¡Que tiene! ¡Eso ya soy! ¡Ya tiene! ¡Yo me seguía diciendo! ¡Así! ¡O bueno! ¡Oderamos! ¡Lo que me dio! ¡Pete! ¡Aaa! ¡Mira ese galito sonruriente con gafas! ¡Eso es que se iba a ir a quedarse en el F eh! ¡No! ¡Galio no estaba! ¡No puede ser que me van... ¡No jodas wey! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Wey! ¡Y lo voy a cantar ahí como un día más! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Vamos a ir comenzar desde ya! ¡A reportar a todos hijos del diablo! ¡Ingros! ¡Último debut! ¡De Lucian Blue! ¡Ahí estoy con el novio! ¡Que ya no conocemos novios! ¡Me cago en el novio! ¡Diablo! ¡Ya se me da! ¡Aaah! ¡Te juro que...! ¡Diablo! ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¡Promo putos! ¡Looovo pendejo! ¡Y vuelvan a ganear a su abuela! ¿En serio? ¡Aaah! ¡Me voy a demandar igual! ¡C wakeling! ¡C wakeling! 5 4 3 2 Sot ¡¡Ay! Deambón Si aquí loco É bueno Tapea ya no Dejate Ya Nouuu dim En fin chicos, esto ha sido Lucian Top ¡Juegalo! Funciona esta guay esta muy genial si tu equipo no tiene tanques espero que les haya gustado el vídeo del canal primario